¿Qué tal chavales? Estamos aquí en Rapiers en Español. Hoy os traemos una guitarra muy peculiar. La última vez os trajimos una Epiphone, Spall, Profes y GX. Una guitarra que parece que ha gustado mucho. Pero esta guitarra creo que os va a gustar un poquillo más, así que dadlo al play. Os presentamos la Fender 2012 Custom Deluxe Stratocaster. Basada en el modelo Deluxe Stratocaster, pero con características custom, que combinan lo mejor de lo antiguo con lo moderno y algunas de las mejores maderas exóticas. Cuenta con un ligero cuerpo seleccionado a mano de Fresno, con tapa AAA de arce acolchado, acabado uretano. Cuenta con un mástil de arce flameado AA, con perfil de C larga, acabado satinado. Cuenta con un diapasón de una pieza de arce de 9,5 pulgadas de radio. Las pastillas son las famosas Avis, hechas a mano por Abigail Ibarra. Sus otras características son... Puente Tremolo Custom Classic sincronizado. Circuito Modern Strat, con Grease Bucket Tones. El clavijero es un Spacer. Con 22 Trusters Medium Jumbo. Controles de volumen, tono y tono, para 5 posiciones. Incluye estuche, certificado y todas sus herramientas. Una guitarra muy customizada. Y esas eran las características. Estoy aquí con mi colega Pablo para supervisar, por si me equivoco, en una de las características. Porque como tiene bastantes, es bastante peculiar la guitarra y puede que se me olvide algo, equivoque algo o si ya. Una preciosidad, como podéis ver. No se vende. Esta es suya, no la quiere vender. Ya le he dicho que si se la vende, si la vende algo, pero no, no quiere, no es muy atesía. La quiere por eso, ¿no? Lo primordial, el peso. Para mí, se me hace como la sequez que tengo de la otra Alevia, pero un poquillo, quizá ligeramente, un poquito más pesada. ¿Qué hemos dicho de madera? Swampas. Es... Fresno. Fresno. Sí. Ha visto que se se te olvidaba. Fresno, chavales. Pues que le da ese tono que vais a escuchar después en la parte de sonido. Y lo estáis viendo. También viene con una tapa, flameada es. Arce flameado. Arce flameado. De tres As, de calidad. Tres, chavales. No dos, ¿eh? Tres. Pata negra, chaval. Vamos, que esto es una... Esto no es muy corto para vosotros no lo voy a encontrar normalmente en una tienda para probar. Yo sí, claro. Mentira. Bueno, y el mástil doble A, ¿no? Eso es lo mismo. El diapasón de mástil, el ástil es lo mismo, ¿no? En este caso. A flame, a ver. Arce flameado de doble A. Lo confirma, que es suya. Con perfil de C larga. ¿Qué es esto? Pues en las Seles la noto ligeramente más finita. De todas maneras, esta guitarra no es igual que las Seles. Tienes que tener en cuenta que esta guitarra tiene aspectos modernos y aspectos más clásicos. Y este mástil es más de Fender Clasicote. La de siempre. La que si te pillas una de estas de hace 50 años, pues tiene más ese mástil. La otra va más orientada a algo un poquillo más moderno y tiene el mástil ligeramente más fino. Pero que no es algo que moleste. A mí por lo menos no. Yo estoy encantado con este mástil. Y tiene un par de Fender que os lo confirmo. Así que sabe lo que dice el chaval. ¿Qué más? Mástil a pintura. Ya estoy viendo el acabado. El acabado es simplemente acojonante. A mi gusto. A lo mejor alguna habrá que no le guste esto. Pero es que no sé, serían tanto extraños. ¿A quién no le puede llegar a gustar esto? ¿El número 2? No sé. No, el único, a la gente que le guste el vintage, a lo mejor se sale de ese gusto, claro. No es una guitarra vintage. No es una guitarra vintage, estéticamente es lo que hemos hablado. Como también se supone que esta es una deluxe de base, se supone, va orientado un poquillo toque moderno, pero no es una deluxe ni de lejos. Él la gustó, pero con este acabado. Y estamos viendo que a mí me encanta. Y a él también y a todos los tienen que encantar. Y si no, pues no sé qué deciros. Comprar otra guitarra. Que va, pues ella. Las pastillas. Las pastillas se supone que son, y son, supongo, las abis hechas por la señora esta. Abigail Ibarra. Que hasta aquel punto se da eso, ¿cierto? ¿Tú cómo lo ves? No creo que haya hecho pastillas para todas las Fenders que existen por ahí, pero vamos. Es que me imagino a esa pobre mujer que tendrá ya 110 años. La pobrecita ahí. Venga, le están andando con un látigo y venga, haz más pastillas, lo que sea. Las haya hecho ella o no, suena muy, muy bien. Y tiene un montón de sonidos completos, como vais a ver ya después en la parte de sonido. Y suena muy, muy, muy bien. Y digas, uy, me ha venido esto raro, esto tal. Pero en general, la guitarra estamos hablando de una custom song. No estamos hablando de una guitarra de 500 o 600 euros, ni de mil. Esta guitarra, ¿cuánto vale realmente? En su día me gustaba, yo la compré de segunda mano, todo se ha dicho, pero creo que costaba 2.600, 2.600 cuando era nueva. 2.600 pavos, chavales. Así que si no tenéis dinero para comprarla, os estoy llenando ahora mismo la boca viéndolas, porque no lo voy a poder comprar. Impresionante. Un detalle que nos hemos dado cuenta los dos es el ruido. El ruido. Sí. Que tenemos que confirmarlo. Lo confirmará él que si viene apantallado o no. Una cosa que en una guitarra de este calibre no debería ser. A mí por lo menos no. Y eso se tendría que ocurrir un poquillo más los de Zender porque vamos, que a joven, que menos una pantalla o que yo qué sé. Yo exactamente no sé cómo va eso, no lo silucie y tampoco sé cómo va, pero que no es posible que el limpio, cuando esté sin tocar, esté sonando. Eso tendría que ser nada, no tendría que sonar nada. Y hemos comprobado por otras dos guitarras los cables y todo y en la pantalla, chavales. Por eso mismo tampoco hemos tocado distorsión. Como que no queramos llenar la entrada de ruido y que nos lleve una sensación diferente de lo que es realmente la guitarra, hemos preferido tocar toda la prueba de sonido en limpio. variando un poquillo los tonos y demás, pero para que encontréis, que sepáis cuál es el sonido exacto de la guitarra sin ensuciar mucho la muestra. Así que eso es un detalle que no nos ha gustado de la Zender. No, ¿vale? Lo confirma, sí. ¿Regalo? ¿Qué regalo te viene con esto? ¿Qué te viene a ti? La caja... Bueno, viene con el estuche, un estuche precioso. El de la foto... El de la foto, pues... Y con todos sus chuches, la palanca, pues las llaves para cambiar... Bueno, lo veréis luego. Un estuche muy bonito. Muy bonito, con el certificado que siempre mola tenerlo. Con el certificado siempre mola tenerlo, sí. Que les dice, mira, es la guitarra, ¡guau, pero tiene el certificado! Mira aquí, ¡guau, chaval, ahora sí que mola! Y es un papel, pero mola, tiene el certificado. Sí, luego además si la quieres vender, si no tienes el certificado, ya baja el precio. Y mucho, y un solo papel, chavales, así que el que se la compre, que no pierda el papel. Que bueno, que teniendo aquí la plaquita Custom Soft, y aquí también, que la estáis viendo, bueno, ya luego, si no la habéis visto, le doy zoom. Que, para que veáis que es impresionante. Y así a grandes rasgos, yo creo que os ha quedado bastante clara cómo es la guitarra. A mí, pero, no tiene ningún pelo realmente. El único pero es, como siempre, estamos hablando de dinero en una guitarra, pero no es un dinero mal invertido, no estamos diciendo que sea cara. Ahora, es, tiene, vale mucho, pero no es cara. En relación a calidad-precio, estarían muy bien. La cuestión es tener el dinero que vale. O encontrar a alguien muy loco que la quiera vender, como la suerte que él tuvo, que alguien, precisamente, me la vendió a mí. Que él le bendice cada noche, dice, gracias por venderla. A tan buen precio. A muy buen precio, la vendió. Pues, para que veáis, chavales, que eso es lo que hay. Que, no creo que tengáis muchas más dudas de esta guitarra, porque es que es estratosférica. Y yo tampoco soy muy buen midarista, no soy así para tocar este estilo de música, que a mí me da más, ya sabéis, la caña. Pero, chaval, luego también sale tocando la muestra y vais a notar cómo suena la guitarra. Suena muy bien. Que, por cierto, tocamos con este ampli. Pues ese. Con ese hemos hecho todas las pruebas de sonido y para que veáis cómo va a ir. Así que, nada más. Espero que os haya gustado. Y aquí viene la prueba de sonido, que salimos los dos y dándole un poquillo de caña. Y peón, 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 roqueando y demás. Así que, dentro de vídeo, chavales. ¡Gracias! 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 Para todo buen amante de Fender esta guitarra es un sueño. Con unas características casi únicas y unas maderas muy molonas, la hacen que destaque por encima del resto. Lo único malo, el precio, no tener dinero para comprarla. Pero, ¿si lo tuvieras te lo pensarías? Yo seguramente que no. Tendría 3, 4 o 10 si hiciera falta. Y bueno, chavales, hasta aquí la review de hoy, con su prueba de sonido, sus características, nuestro monólogo metiéndole caña a la guitarra y toda la pesca. Espero que os haya gustado y os haya quedado bastante claro cómo es esta guitarra en todo su esplendor. Y con las manos de este chaval también tocando, que controla más el estilo de... Es un plan más crucero. Para que veáis que no hay truco de entrar en par y cartón, que es como suena y es una guitarra muy tocha, muy guapa. Así que, que no tengáis ninguna duda de lo que hay. ¿Que a quién te gracias esta vez? Evidentemente a quién le voy a dar las gracias. Al señor que nos ha bendecido con la presencia de Pablo, que nos ha dejado su pedazo de guitarra para hacer este vídeo un morón, de alta calidad y con sonidos morones. Porque conseguir hacer una guitarra en una tienda sabéis todos que es bastante difícil. Sí señor, es difícil. Así que te lo agradecemos. Un placer. Un placer. Y lo de siempre, chavales, suscribiros al canal, al botón rojo de abajo. Darle a me gusta en el Facebook, si no me importa. Rebies. Facebook.com Rebies en español. Cualquier duda, comentario, lo que queréis hacernoslo saber. Por privado, nos lo ponéis en el comentario o como queráis. Así que nada más, chavales. ¿Tú quieres decir algo? Ha sido un placer compartir contigo la guitarra y la grabación. Un buen rato. Un buen rato, chavales. Pues ya sabéis, chavales. Animaros y si queremos hacer más reggae, si no haces cosas de alguna guitarra o lo que queráis, haced como Pablo y ser famosos. Chavales, ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Ea, y ahora el monómetro. Las Fender, molan. Las Stratocaster, aún más. Con todas estas características y acabados, le hacen única, molona y especial. Le damos un 95%. Y en este último punto. Gracias por ver el video.